La situación de inseguridad e incertidumbre que aún priva en Michoacán, obliga a la Federación a revisar la permanencia del comisionado Alfredo Castillo en la entidad. Destacó el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña. Exigimos además que se revise el papel de Alfredo Castillo en la entidad, ya que su actuar parece haber concluido un ciclo y está entrando en una fase de desgaste. Por ello es que resultaría prudente su salida de la entidad y de la comisión que preside. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca dijo que el gobierno sigue en deuda con los michoacanos ante el incumplimiento del ejercicio de los 45 mil millones de pesos que se ofrecieron dentro del llamado Plan Michoacán. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.